Hola, ¿qué tal mi gente? Yo soy Durán y les doy la bienvenida a un nuevo episodio del Onda Experience Show NaviFest, esta vez desde Medellín, Bogotá fue un éxito, por eso no tuvimos que venir a mi ciudad preferida del mundo, mundial medalla y estoy aquí con mi parcero Tatán Mejía, entonces qué perro. Es que papá, ¿bien o no? Muy bien, muy bien. Bueno, NaviFest, qué onda con la Navi, usted qué se la pasa ahí. Yo tengo una, yo tengo una, hermano, es una moto, es una moto ideal para trayectos cortos, es una moto ideal para segundas opciones, es una moto económica, es una moto, a mí me encanta, es ligera, o sea, lo que quieras hacer lo puedes hacer en ella, y rápido. Es estiluda, es tan estiluda que tiene un festival propio, como la ve ahí. Exactamente. A mí me gusta de esta moto, uno, que se puede customizar, dos, es 110 centímetros cúbicos, lo que quiere decir que no paga impuestos para los que usan. Me quita las gafas y topo. Y ahora sí, hermano, ahora sí, hermano, ahora sí, aprendo como un varón. ¿Qué tal esa frenada de película, perro? Se pegó al parche, se pegó al parche. ¿Cómo le fue en ese test drive, Alejito? Una chimba. Es que, ¿sabe qué? Es que me vine hasta acá a Medellín, porque es que me dolió haberme perdido el NaviFest de Bogotá, me dolió, en mi ciudad, me dolió, me dolió. Estuvo una chimba, ¿sí o qué? Estuvo brutal. Bueno, ¿qué le gustó? Papi, esta vaina es cómoda en todo sentido, o sea, en tamaño, en economía, o sea, es como para gente versátil, universitarios. Y me pillé por internet que uno se pueda hasta customizar la vuelta, uno le compra vainitas. La quiere poner café rey, la quiere... La puedes engallar, la puedes engallar. Bueno, bueno, vamos a ver qué está pasando por aquí en otro espacio del NaviFest con la nana. Ey, nana, cuéntanos. Gracias, Durán, aquí estamos desde el NaviFest en el punto de prueba de manejo, porque sí, ustedes pueden probar la Navi aquí en el NaviFest. Y hoy les tengo tres tips súper básicos, pero importantes para que aprendan a manejar motos. El primer tip y el más básico es la posición que tengamos en nuestro cuerpo. Tiene que haber un balance entre la parte delantera y la parte trasera, siempre con nuestra espalda recta y mirando al frente. El segundo tip tiene que ver con los controles de la moto. Importante, tener uno o dos dedos en los frenos de la moto para estar atentos ante cualquier eventualidad que suceda. El tercer tip y el más importante para mí es nuestra mirada. Siempre debemos tenerla lo más adelantada posible para actuar ante cualquier eventualidad. Recuerden que a donde va la mirada, va la moto. Espero que apliquen mucho estos tips. Ya me voy para allá cuando los muchachos. Chao. Bueno, continuamos con más de este NaviFest desde Medellín. Y mientras llega la nana que nos estaba dando unos tips increíbles para ustedes, los moteros que están recién comenzando en este increíble mundo de las motos y de las Navi. Hola, ¿qué tal? Bienvenida al NaviFest. Gracias. Bueno, estamos empezando a contar que tenemos un concurso del cual Tata Mejía está fuera de concurso porque la vez pasada se los ganó a todos. Y es, la Navi tiene un baúl escondido. Ni siquiera yo sé de dónde queda el baúl. Así que escojan, por favor, unas llaves y les doy 10 segundos para que encuentren el baúl con un premio. Esta. ¿Están listos? Hágale. De una. 5, 4, 3, go. Hágale a ver qué encuentran. Intentamos. Ah, pero no hay nada, parci. Ah, entonces busco otra moto. Presas, presas, presas. ¡Gané! ¡Qué buena! Por fin, ¿no? Casi no me dejan ganar. Bueno, y otro premio se lo tengo. 11 de octubre, NaviFest desde Cali. Así que estamos de gira por todo el país. No solo pierdan, esto es NaviFest. Y yo me voy a seguir viendo más motos. Yo soy Durán, la buena. ¡Durán!